Pues estamos ya, ya estamos en directo, tío. Estamos aquí en Toledo, que no sepáis. Estoy aquí con Javier Rubio, nos hemos... Llevamos todo el día avanzando, así que nos hemos parado a tomar un cafetito. La verdad, el día en Toledo maravilloso. Estamos un poquito cansados porque ha hecho calor. Ha hecho mucho calor, mucho calor. Por si no os creéis que estamos en Toledo, que es una posibilidad que digáis, va, este tío nos está engañando, no está en Toledo. Voy a mostraroslo, voy a tomar aquí esto y vais a ver la Academia de Infantería. Voy a dar la vuelta. Estamos aquí sentados, pero ahí tenéis, ahí tenéis. Ahí podéis ver la Academia de Infantería, el Castillo de San Servando, que está más allá. Ahí está, ahí abajo está la estación de tren y el río Tajo a nuestros pies. Y ahí se pueden ver, pues, ya algunos cigarrales. Ahí di una charla yo, en la Academia de Infantería, sobre Cristóbal de Colón. Ahí al fondo del parador. ¿Dónde he visto una charla? En la Academia de Infantería. Me llamó Telmo Aldad porque estaban preparando a los chavales de rumbo al sur, que se iban ese año a República Dominicana y les di una charla sobre Cristóbal de Colón. Pues nada, aquí estamos. Vamos a sentarnos ahí con nuestro café para que veáis que no os estamos engañando. Estamos en el mismo Toledo. Manto apartes. Bueno, háblanos más de tu libro. A ver, aprovecha. Hablar de mi libro. Aprovecha, aprofita. Pero yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pero ya que no has venido, pero ya que estás aquí, ahí, cigarralízate y darte un libro. Pues nada, os voy a leer lo que dice atrás, en la contraportada. ¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros, donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas... Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo... Yo, yo... Un exhaustivo repaso de todos esos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas como Fernando. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor, yo, va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes. Reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia y leyenda rosa. Y una conclusión, España no es ninguna anomalía histórica. Bien, esa es la parte más interesante del libro, os lo digo ya. Porque también es una refutación de la leyenda negra, pero también de la leyenda rosa. Cuando te pusiste con esto, ¿no pensaste que el tema de la leyenda negra estaba un poco trillado ya? Sí, la verdad que sí. Yo, de hecho, como me dijo un escrito, lo que menos me gustó fue lo de leyenda negra en la portada, porque es que trata muchos más temas. Bueno, pero tú ya en el prólogo, el prólogo sabes cómo se llama, el de Fernando, ni negra, ni rosa, ni leyenda. Ya desde el principio. Al que venga aquí buscando patrioterismo, gestas y tal, pues igual le decepciona. Ya en la introducción yo aviso. Javier no va a hacer, no es una obra negro legendaria, es decir, no va a cargar las cintas sobre España y su historia. Tampoco va a decir que España, los españoles han sido perfectos y jamás han cometido un error y que la historia de España es... Ni tampoco voy a crear otra leyenda negra sobre los ingleses, por ejemplo. Claro, no va a crear una leyenda negra sobre otros países o historias de otros países. En fin, es que no hay nada de leyenda aquí, ni de un lado ni del otro. Yo cuando leí el libro, cuando hice el prólogo y no estuve a tenérmelo antes... Creo que intento ser bastante cuán y no sé si lo he conseguido. Y es además muy completo. Va mucho más allá. Por eso lo de leyenda negra me parecía que no le hacía justicia el título. Entonces, ¿qué otros títulos trabajaste? La idea de mitos, agravios y discursos. Claro, es que era un libro difícil de titular. Eso es otra cosa que yo también me di cuenta. Que no era sencillo, porque es un tema del que se viene hablando mucho desde hace ya años, pues desde que sacó este libro María Elvira. Pero es que a mí, por ejemplo, la leyenda rosa, dulcificar y exaltar todo lo que ha hecho España en sí, también me parece una forma de leyenda negra, porque no le hace ningún bien a los españoles... Ni a la leyenda rosa. Ni a nadie. No es una leyenda rosa. Sí, pero en el fondo también me parece que es negra, en ese sentido, porque no nos hace ningún bien. O sea, me parece que también tiene muchas... Bueno, como todas las mentiras son contraproducentes. Los que hacen patrioterismo y leyenda rosa acaban incurriendo en muchos tópicos de la leyenda negra. Eso lo cuento en el... Es decir, los leyendas rosistas. Sí, por ejemplo, ya lo hemos comentado antes con el tema de los borbones. Acaban haciendo también, o incluso diciendo que España es una anomalía histórica, es penis different, somos especiales, somos cainitas, todo. Pues eso también es... Muchos leyendas rosistas caen en una serie de tópicos que también son negro legendarios. O leyenda negrista. O sea, a mí lo de negro legendario, ya sabéis que no me gusta. Incurren en infinidad. Porque para mí un negro legendario, ya lo he comentado, pues es Michael Jordan, es Tiger Woods, Jesse Owens... Una leyenda negra, ¿no? Son negros legendarios. Negros legendarios. Por eso lo de negro legendario no me gusta. Ayer leyenda negrista. O leyenda negrista. Leyenda negrista. Bueno, pues el libro es un libro... O leyenda rosista. Con cierta complejidad, no es una sencilla que sea difícil de leer, pero que lleva muchos temas. Y luego lleva también en la parte final, que a mí es la que más me gustó, no os lo voy a negar. Vale, que es el último... El penúltimo, el 24. El 24. Claro, es un libro gordo, ¿eh? Que lo tenéis. Tiene... Voy a ponerme las gafas porque... El de Occidente debe ser destruido. Ya sabéis que yo veo menos que Pepe Leches. Y diréis, ¿quién era Pepe Leches? Pues Pepe Leches era uno que veía muy poco. Es que tiene 467 putas páginas, Javier. Bueno, a ver... El de Occidente debe ser destruido. Sí, es el 24. Bueno, ¿veis qué? Aparato crítico, todo el del mundo. Gráficas... A mi juicio, demasiadas referencias. Creo que no son necesarias tantas. Pero lo quiere tener todo, Javier, debidamente apuntalado. No olvidéis que es arquitecto y quiere apuntalarlo todo bien, para que no se le venga el edificio abajo. Vale, ¿dónde está el...? Bueno, esto de aquí. Este es el capítulo. Este de aquí. Todo esto. Aquí está. Esto va dirigido... Esto va dirigido... Aquí está. Occidente debe ser destruido. Occidente debe ser destruido. Contra los spenglerianos, los armesillescos, los gustavobuenistas... Los gullistas. Los gullistas. El capítulo 25 es contra las tesis de Gullo. A Gullo le haces un buen traje, ¿eh? Sí. Sí. Es que Gullo creo que ha hecho mucho daño. Pero daño en qué sentido. Bueno, daño en que está... Daño yo creo que bastante iluminado. Daño... Bueno... Que cuenta muchas falacias históricas. Se inventa la historia, prácticamente. Pero en qué sentido... A él no le interesa la historia. Él en una entrevista dijo... Hace activismo político. Sí. Pero es que además lo confiesa. Él dijo... A mí la historia no me interesa. Es como ir a un museo y ver los cuadros. A mí lo que me interesa es cambiar la historia. A mí no me interesa cambiar la historia. A mí me interesa la historia y me contarla. Conocerla y contarla. Obviamente. Bueno, pues eso. Es un libro que a poco que se lea. A otra cosa es que no se lea. Ya sabéis lo que se dice en España. Si quieres mantener un secreto en España no tienes más que... Que poner un libro, ¿no? Total, nadie lo va a leer. Así que... Si el libro se lea, ocasionará cierto levantará... A mí que se lea o no se lea, me da igual. Yo quiero que se compre. No, tienes que leer. Tienes que leer. Sí, luego lo leo. Y lo has escrito para que se lea. Eso que me llevo. Pero bueno, si se compra. Está muy bien para decorar. El lomo es muy bonito. Lo puedes poner en una biblioteca. ¿Por cuánto sale? En Amazon. 24,90. No, 24,90, perdón. El precio, ojo. Precio de catálogo. Esto tendrá sus ofertas y demás. Y luego verse un kinder. Pero bueno. Bueno, tenéis. Yo creo que para cualquier persona que esté interesada que... A ver. No es un libro para todos los públicos. Es un libro para aficionados en la historia. Os lo digo ya. Es decir, si os gusta la historia, os gustará el libro. Si os gusta la historia de España, os encantará. Porque se meten... Pero también hay algo de divulgación. Sí, bueno. Hay algo de divulgación. Pero le pides al lector que sepa algo. Sí. Y que esté interesado. Y también hay partes un poco más académicas. Hay un poco mezcla. Entonces, en el caso de que os guste mucho la historia de España, os va a encantar. Porque hace lo que yo creo que no se ha hecho. Y es debate. Cuando escribió María Elvira Rocabarea, que el libro Imperiofóbile y Inda Negra, a mí me gustó mucho. Bueno, pues por lo que contaba y tal. Y además por el debate que habría. Pero es que luego resultó no haber debate. Lo que aparecieron fueron anti-rocabareas. Acuérdate. Sí. Y lo que aparecieron fueron... Rocabareístas. Rocabareístas. Llevados al extremo y al ridículo. El caso de Marcelo Gullo es el más claro. Pero no un libro en el que tratase de... Vamos a seguir poniendo elementos en el debate y actuar... Más las críticas que se le hicieron fueron muy justas porque fueron todo insultos. Por ejemplo, la que le hizo Villacañas. No, es que aquella era infame. Con su imperiofilia. Sí, aquella era infame. Relacionándola con Steve Bannon, con Franco... Naty Pak es de izquierdas, que ha sido socialista toda su vida. Atea. De familia masona. O sea que... Eran muy justas las críticas. Bueno... Pero que son legítimas, ¿eh? Las críticas a lo que dice Rocabarea. Yo he leído alguna crítica por ahí que está muy bien. Lo que pasa es que no se han hecho libros sólidos que... Ni este libro mío pretende tampoco ser una crítica rocabarea. Yo creo que el segundo libro de Rocabarea, el de fracasología, sí es muy criticable. Este libro más que una crítica a María Elvira es una crítica a Marcelo Gullos. Con el que llevas la parte final mucho. La parte final. Bueno, me llevo, pero no con Adon, con Adon y Minenso. No, con datos. Sostener sus teorías de la insubordinación fundante, que las ha tratado en otros libros anteriores, al primero que sacó de Madre Patria. Tiene unas teorías, que sigue contándolas por ahí, que son un puto disparate histórico. ¿Tú no te has insubordinado fundantemente? Yo no. Yo estoy subordinado al liberalismo, al neoliberalismo, al capitalismo de los mercados, al fascismo de los mercados. Y a la OTAN, a Bill Gates. ¿Tú no sabes que el lío liberalismo es el culpable de los woke? Sí, sí, sí. Las teorías de Adriano Errigel. Cuando tú y yo somos los culpables. Adriano Errigel, ¿no? Claro. O Errigel. 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 ¿Tú no sabes que... Dugin. No sabes que tú y yo, concretamente, somos los culpables de que Ángela Rodríguez Pam exista? Sí, sí, sí. Es que eso lo van diciendo. La derechita punky está muy en ese rollo. ¿La derechita qué? La derechita punky. Sí, la derechita punky. Los que siguen las teorías de Dugin, de Marcelo Gullo... ¿Tú piensas que a ti te llamaban Cayetano? ¿A mí? Al final te han dado por todos los lados, tío. Cayetano. ¿Te acuerdas que te llamaban Cayetano? Algunos me habrán llamado Cayetano. Desde Twitter, historia, ¿no te acuerdas? Sí, algunos, sí, sí. Puede ser. Al final ser liberal es que te ataquen de todos los lados. Es una cosa que cuando uno es liberal tiene que acostumbrarse a ello. ¿Qué te está diciendo ahí? Selecciona, conectar, setar. No, eso son unos suscribirte al canal, son unos mensajes automáticos que van apareciendo. Nada más. Pero bueno, en fin, pues nos va quedando ya poco para tenernos que ir a las ocho menos cuarto. Nos vamos a tener que despedir de todos vosotros porque nos tenemos que ir, ¿no? Porque no podemos estar aquí más tiempo. ¿A qué hora habrían a las ocho o ocho? No lo sé, no lo sé. ¿Qué habría que sabía mirar aquí? Bueno, mira, a ver, yo voy a mostraros por aquí, voy a mostraros la Academia de Infantería para que la veáis. Mirad qué cosa más bonita ahí. El Castillo de San Servando se ve desde aquí pero no se ve muy allá. Antes me he acercado, cuando he empezado el directo y ahora me acerco de nuevo. Bueno, se ha quedado una temperatura que yo diría que paradisíaca aquí en Toledo. Vamos, está de lujo. Ahí podéis ver el Castillo de San Servando. Y ahí abajo, el Tajo. Mira, me ha salido una rima. El río Tajo y eso de ahí al fondo es el parador de turismo. Que es caro, evidentemente, como todos los paradores, pero, en fin, el parador ya sabéis que un poco se muere. Oye, que hay que irse ya. Y se duerme tan bien como ellos. Fernando, que hay que irse ya, ¿eh? La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar. El Duque de Alba se comía a los niños. Felipe II mató a su hijo. ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades. Traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes. Reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.